Baby esta noche yo te caigo Baby esta noche yo te caigo Esta noche seguro yo salgo Baby esta noche yo te caigo Esta noche seguro yo salgo Hoy tal vez vayamos a romper La disco discoteca con todas las muñecas Hoy tal vez vayamos a romper La disco discoteca con todas las muñecas Checa 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 Esta noche rompemos discoteca muñeca Báilame sensual hoy saco toda la botella Trae a tus amigas y que tengo paella Un combo de bellaco que le bajan las estrellas Estamos activados, todos bailando, todos tomando, todos vacilando Y los problemas nos importan un carajo Hay que vivir la vida, seguir gozando El que no baila que se vaya pa'l carajo De Perú pa'l mundo retumbando el barro Hoy tal vez vayamos a romper Hoy tal vez vayamos a romper La disco discoteca con todas las muñecas Contigo lo rompo, contigo lo siento Nos vamos pa'lante, perreo constante Sin sentimiento, dale rápido y lento Todo se vale, le metemos violento Mamacita no me vengas a contar nada Yo solo vengo a divertirme con mis panas Yo solo vengo a divertirme con mis panas Esos que te escuchas son pa' rafada Ya no me peles, hablamos mañana El que no baila que se vaya pa'l carajo El que no baila que se vaya pa'l carajo El que no baila que se vaya pa'l carajo De Perú pa'l mundo retumbando el barro Hoy tal vez vayamos a romper La disco discoteca con todas las muñecas Hoy tal vez vayamos a romper La disco discoteca con todas las muñecas Con esta blow blow bailamos reggaeton Y si tu quieres contigo Calderon Pero para eso invítame un blunt Y yo lo prendo haciéndote el amor Mami está dura con esa altura Todo está muy buena pa' la aventura No me digas no, que yo le meto Así tu fueras de otra mansión Baby, hoy te caigo Bailando me estás provocando Bien pegadito perreando Se te nota en el hiltore te está gustando No me lo estás negando Ya te estoy besando Y no solo en la boca Hoy tal vez vayamos a romper La disco discoteca con todas las muñecas Hoy tal vez vayamos a romper La disco discoteca con todas las muñecas Señorita estos fueron Foster y Liltore rompiendo discoteca Que habrá en paso que este dúo llegó para quedarse Guaya Daniel Talent Foster y Liltore General Ingeniero Reventamos tarima Gran Ingeniero